Música Perfecto, pues ya nos vamos a sentarnos donde hay chalecos salvavidas únicamente donde tenemos los chalecos salvavidas, ok? Veamos lados y nos colocamos el chaleco, por favor Hola, ¿qué tal? El día de hoy venimos a un tour en el cual vamos a visitar Vamos a ir a un recorrido por todas las playas Perfecto, nos colocamos el chalequito, si no trae el chaleco la siento ahorita le pasamos un chalequito, salvavidas están llegando en este momento Este es nuestro equipo con el que vamos a estar recorriendo el día de hoy Vamos a visitar un, ¿cómo se llama? ¿un arrecife? Un arrecife en la playa de San Agustín, que es la que está más lejos Más o menos es como, creo que 40 minutos de que ya Así que vamos a estar viajando en barco Acompáñenos a esta gran aventura A un lado del Moya Internacional de Croceros, si? Adelante tenemos una playa más donde vemos las interceptoras del sector naval número 14 Ahí se encuentra la playa La Hierba Buena, para los que vengan de la ciudad, La Hierba Buena Calidad, puro orgánico Y la playa La Entrega, donde se suscita un hecho histórico importante Que es la llegada de Vicente Guerrero, que fue entregado aquí en esta playa Por cierto, por eso se llama La Entrega 9 bahías, 36 playas, 38 kilómetros de litoral en el desarrollo turístico de Santa Cruz, Guatulco, Oaxaca, México No, Guatulco ni bahías de Huatulco, eh Importante, estamos ubicados en el municipio de Santa María, Huatulco, Oaxaca 570 municipios, uno de ellos aquí en la costa de Oaxaca, la región costa Y pertenecemos a este municipio tan bonito ¿Cuántos habitantes somos aquí? 45 mil habitantes en todo el municipio Aproximadamente 25 mil en el Huatulco, ¿sí? Contamos con un parque nacional con 11.998 hectáreas En este parque nacional se encuentran 5 de las 9 bahías que tiene Huatulco Porque Huatulco fue expropiado el 29 de mayo de 1984 Estamos dentro del fideicomiso turístico por parte del gobierno federal Que es FONATUR, el Fomento Nacional del Turismo ¿A qué se debe esto? El desarrollo fue expropiado 4 bahías se utilizaron para el desarrollo turístico en ese momento 4 bahías expropiadas que es Santa Cruz La bahía Chahuay La bahía Tango Lunda más al fondo Y al final, al final del desarrollo turístico La bahía Conejos ¿Cuáles quedan libres y cuáles no están dentro del desarrollo turístico Si no dentro del parque nacional Huatulco Con las que vamos a obtener virando a la derecha ¿Vin? Y antes de continuar con la información Pues bueno, me presento Mi nombre es Alan Cárdenas Muy buenos días a todos Un día de la bonita embarcación Sicaru Hasta dónde nos vamos Redes sociales Facebook, Youtube Gracias por ver Eso, perfecto Youtube también, ¿verdad? Youtube Enhorabuena a Youtube Es bonito que yo les dé esta información Porque me gusta mi trabajo Me encanta, me encanta compartirles lo bonito de Huatulco Pero más sin embargo Que todo el mundo entienda que es importante Proteger el medio ambiente Ahí va toda la información que le voy a dar Antes de presentar a mis compañeros Sí, lo comento En este desarrollo turístico Tenemos dos escalas Vamos a conocer siete bahías Ya tenemos la primera que es Santa Cruz Del lado derecho, en la parte de atrás Se está observando lo que es la Bahía Chahuay Y vamos a mirar a la derecha Para empezar a conocer Las cinco y más importantes Del desarrollo turístico ¿Sí? En la parte de arriba Se encuentra al mando El Capitán Germán Por ende le voy a pedir a mi gente bonita Que me regale un fuerte aplauso Vengan los aplausos Para el Capitán Germán Bienvenidos también Si no lo aplaudimos No tenemos delfines y tortugas ¿Eh? Aclaramos Fuertes los aplausos Ahí está Bienvenidos Y continuamos A la derecha El Faro Sí, que por supuesto Funciona tal cual Es un Faro ya de muchos años de historia ¿Sí? El Bombillo Al 100% Gracias a los amigos de Fonatur Que a cada rato están preocupados Porque el Faro ve La función que tiene que hacer ¿Para qué sirve el Faro? Pues bueno Cuestiones de mal tiempo Imagínense un mal tiempo Algún desastre natural Pues se pierde el GPS Se pierde todo ¿Sí? Entonces la gente ¿Cómo se va a guiar Para llegar a la cuesta Entre un mal tiempo Donde no tengamos visibilidad Es con la luz La luz del Faro ¿Sí? Entonces Este Faro está funcionando A partir de las 7.30 De la tarde-noche ¿Sí? De la noche Hasta apagarse Alrededor de las 6 6 de la mañana ¿No? En la parte baja del Faro Pues contamos Con un fenómeno natural Los cuales tenemos Dos En toda la República Ensinada Como el primero Y Huatulco Santa Cruz Huatulco Como el segundo La hermosa Bufadora Y ahí Se encuentra la cueva ¿Sí? En la cual Se genera este fenómeno Tan bonito ¿Qué genera la cueva? Pues bueno Cuando la marea sube Cuando el oleaje Es de frente a la cueva Pues la cueva Se llena de agua Es tanta la presión Que lo expulsa Con un chorro En la parte de arriba Que alcanza Hasta los 40 metros De altura El ruido El ruido Que genera A la hora que hay presión A la hora que sale el chorro Es el nombre que se le da Está bufando la Bufadora ¿En qué momento van a poder observar La Bufadora funcionando? Tengo dependiendo del oleaje En la tarde Cuando estemos ya de regreso A la Bahía de Santa Cruz Podemos observar La hermosa Bufadora Primera escala Será en la Bahía de Checho ¿Cuál? Le voy a hacer la pregunta A toda mi gente ¿Quién ustedes pudo rentar Su equipo de snorkel? Levánteme la mano ¿Ok? Ok No la bajé No la bajé No la bajé No la bajé No les voy a contar Ocho personitas La quiero bajar ¿Ok? En la primera escala Las ocho personas Se van al snorkel Y los demás Bajamos a la playa ¿Sí? Segunda escala Y última escala Será En la Bahía de San Agustín Que es la última Conocida como La más bonita Por su tonalidad De agua San Agustín ¿Sí? En esta bahía Tendremos dos horas ¿Sí? Ese es el impoderario del turn Tenemos que estar llegando Antes de las cinco De la tarde A Puerto De Santa Cruz Guatón ¿Ves? La Bahía El Magui Conocida Por ser La alberga natural Gigante de Guatón ¿Sí? Tienen acceso El Magui Claro que tienen acceso De hecho Hay un recorrido Que en lugar de llevarte A San Agustín Te lleva al Magui ¿Sí? Es Ahí donde yo les digo Realmente ese recorrido Pues no tiene caso Porque al Magui Tú puedes llegar Por carro ¿Sí? Recomendación local Un buen recorrido Hasta San Agustín Si no es hasta San Agustín No es un buen recorrido ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Con ustedes la playa de Cacaluta. La playa de Cacaluta viene en forma de corazón, por la forma de como la mitad de la playa se haré como un PM, como la ola donde son adentro. Levátenme la mano, ¿quién pudo ver la película de tu mamá también? ¿Quién pudo ver la película mexicana de tu mamá también? Cael García y Diego Luna, una película grabada a principios del año 2000, lamentablemente no lleva el nombre que ustedes conocen, ¿por qué? Porque el nombre que le colocan en la película es un nombre falso, que no existe. ¡Gracias! 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 La playa de Cacaluta. ¡Gracias! 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 ¡Mauro! 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 Nada de las profundidades, muy, muy abajo. Por allá pues tenemos a los invitados al club, al club privado aquí arriba. Los invitamos a que visiten Huatulco, y si vienen a Huatulco, bueno, contasten a Sicaro. De igual manera para ustedes, amigos, si desean darles una recomendación en redes sociales, hacemos que cruce a menú para que puedan disfrutar de este recorrido tan bonito. Sin embargo, es importante compartir en redes sociales, compartir en Facebook, en Twitter, en Instagram, ya que las redes sociales están moviendo la información de los desarrollos turísticos. No tanto la televisión, sino las redes sociales. ¿Cómo nos van a encontrar? Como Sicaru Veleros. Si es tu primera vez en Huatulco, puedes contactarnos, puedes buscar a tu servidor también en redes sociales, como Huatulco Tours Alan Cárdenas. Te comparto mi número telefónico, es 958-124-3286. 958-124-3286. Cualquier duda o pregunta que tengas del desarrollo turístico, mándame un WhatsApp, o llámame si te urge, llámame, yo estoy disponible para todos. Y con mucho gusto, pues aquí nos encontramos en las hermosas Paralizacas Bahías de Huatulco. Muchas gracias. Esto significa Slow Your Air. Pervo ylements, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.